¿Quién empieza acá? ¿Arriba o abajo? ¿Quién arranca en este? ¿Levantó la mano? No, Norma te digo, es mandada total, eh. Mirá, te aplaude el coro. Vamos, Norma, dicen los alumnos. El otro está cada vez más adentro del buzo. Se va a meter, pero todo adentro. Es frío, ¿tenés frío? ¿En serio? Ay, es que acá en los estudios te digo, hay gente o con mucho calor o con mucho frío. Nunca se da en el... ¿Y una campera, querés? Te traemos, ¿no? ¿Estás bien? ¿Seguro? Sí, dejá siempre la naricita afuera, porque si no... Preparada, Norma, lista.